¿Qué narrativa hay para un cuerpo que escapa a las ideas habituales del género? Se pregunta en el acta el jurado, que ha dicho sentirse provocado y entusiasmado con la novela reconocida. Kim del Horizonte es un nombre artístico de alguien que estudió en las ciudades suizas de Zurich y Biel, y que ha trabajado en teatros en Berna. Al conocer el fallo del jurado, ha subido al escenario y después de decir que no había preparado un discurso, ha empezado a cantar. Tras agradecer a quienes le han acompañado en los últimos años, en los que ha estado buscando su identidad y la definición de su cuerpo, ha mostrado su solidaridad con las mujeres de Irán de esta forma. Creo que el jurado ha elegido este texto como una señal a favor del amor y de todos aquellos que son discriminados por su cuerpo, ha dicho ante la ovación cerrada del auditorio. Gracias. Gracias. Gracias.